Hola que tal VIP Guest, hola Luis del IGT Cross Service Y aquí estamos con nuestro carrito, ayer les estuve explicando como activar la bomba de gasolina ¿Se recuerda? El Lexus El 400, un 94 El carro no me da códigos pero ya lo prendimos Ya cambié la bomba de gasolina Ya la cambiamos, ahí está prendido Ya lo prendimos, ya quedó Este video más que nada, es para que vean Estamos trabajando en este carro, a pesar de que no me dio códigos No por eso va a ser fácil detectar sus problemas o sus fallas Pero ya quedó el carro ahí Ya lo estoy prendiendo, este carro ya tenía tiempo que no lo prendían desde el 2014 Así que ya se han de imaginar Desde el 2013 puede decir que ya no lo prendían Pero ahí prendió ya Esto que se ve de humo es porque le cayó un poquito gasolina cuando hice pruebas Al moble Ya quedó Aquí tenemos una persona que me dice que tuvo problemas con su carro Y al rato vamos a ver, tenemos un coyota Pero vamos a ver Nos vemos en un próximo video Este es el video de G2C Y ya saben, cualquier pregunta o duda lo pueden hacer aquí Nos vemos en la próxima, bye